Noticias de la Prensa de África De los acusados de asesinar a la educadora de 29 años de edad y a sus padres el pasado 16 de febrero dentro de la casa de los ahora fallecidos ubicada en un cantón del municipio de Acajutla en el departamento de Sonzonate. De los acusados José Reinaldo Maldinera Quijano, Dimas Elizando López Vázquez y Fermín Antonio Maldinera Quijano por el delito de homicidio agravado en perjuicio de la vida de las víctimas Mayra Yesenia Serna Rodríguez, Rosa Emilia Rodríguez y Balmore Galileo Serna Aguirre. La Fiscalía General de la República dijo haber mostrado las pruebas suficientes en esta fase inicial del proceso penal contra los implicados. Las investigaciones continuarán su curso. Y siempre en temas judiciales, la audiencia preliminar contra José Adán Salazar Martínez, hijo de José Adán Salazar Umaña, mejor conocido como Chepe Diablo, fue instalada este martes. La Fiscalía pidió detención provisional y el pago de tres millones de dólares en concepto de responsabilidad civil. El hijo del narcotraficante Chepe Diablo, perteneciente al llamado cártel de Texas y vinculado con narcotraficantes como Pablo Escobar y el capo mexicano Señor de los Cielos, según la Fiscalía, es acusado de lavado de dinero y está vinculado a la estructura que ya fue enjuiciada donde es procesado su padre. El fallo de la vista pública del caso de los involucrados en la estructura finalizada el pasado 12 de febrero se dará a conocer el 6 de abril, mientras los imputados esperan en libertad. En San Pedro, Perulapán, en el departamento de Cuscatlán, específicamente en el kilómetro 20 de la carretera Panamericana, encontraron el cuerpo sin vida de una mujer envuelto en una sábana blanca. Según el informe, la mujer tenía entre 8 y 10 horas de fallecida cuando la encontraron. La PNC informó que la víctima tenía aproximadamente 34 años de edad. La escena fue procesada como homicidio por parte de la Fiscalía, que también la catalogó como una escena de liberación. Y aunque el cuerpo presenta señales de estrangulamiento, la autopsia determinará la causa de la muerte. Mientras tanto, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Rogelio Rivas, aceptó que en marzo ha registrado un leve incremento de muertes violentas. Y con el fin de evitar riesgos en la salud de los estudiantes, el presidente de la Asociación de Colegios Privados, El Salvador, Javier Hernández, dijo que la mayoría de colegios iniciarán clases presenciales hasta después del 6 de abril, considerando que esta fecha es prematura. Aseguró que el riesgo es mayor, ya que la apertura de las escuelas estipulada por el Ministerio de Educaciones después de las vacaciones de Semana Santa, temporada en la que probablemente las medidas se relajen. Es por eso que anunció iniciarán las actividades educativas 15 días después. Justificó que otra de las razones es que están adecuando las instalaciones de las instituciones privadas para la nueva realidad a la que nos ha sumergido la pandemia. Fue un gusto haberles acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Recuerde proteger su salud y la de los suyos, acatando todas las medidas de bioseguridad. Soy Ana Vino Marquel y regreso mañana para compartirles más información. ¡Gracias!